bienvenidos a un nuevo vídeo seguimos en nueva york y hoy os traigo un vídeo con mucha mucha pero que mucha comida así que si tienes el estómago vacío te recomiendo que vayas a la cocina a picotear algo porque si no lo vas a pasar muy mal en los siete días que estuvimos en la ciudad fuimos a probar todas esas comidas que recomiendas si vas a nueva york y aquí está el resultado voy a darte mi opinión si merecen la pena o no y te diré precios y también duración de las colas así que dentro vídeo nueva york está repleto de puestos de comida así que por el módico precio de unos 10 dólares tendrás un bocadillo como éste con bebida y además te lo servirán muy rápido en la cadena de pizzerías chubros pizzas podrás disfrutar de porciones por tan solo un dólar la margarita y hasta cuatro con diferentes toppings están muy buenas y es una opción muy rápida y económica los perritos de papaya son los que más nos gustaron los que tienen más sabor en estos carritos que te encontrarás por todo nueva york podrás hacerte con tu perrito por tan solo dos dólares hacer un picnic en central park es una muy buena opción si el tiempo te lo permite sentirás la necesidad imperiosa de probar estas salchichas rebozadas y con palo ya que las anuncian en muchos puestos de comida en nueva york y como en españa no las venden pues queríamos probarlas chelsea market ofrece una gran variedad gastronómica nosotros nos decantamos por probar takumi taco fusión mexicana y japonesa lobster place es un sitio de mariscos y aquí la especialidad es el lobster roll este bocata de langosta y para acabar en chelsea market las hamburguesas de cram line una buena opción si estás aquí por poco más de 15 dólares tendrás tu hamburguesa y tus patatas y como no íbamos a probar los dulces de magnolia bakery tengo que admitir que para mi sorpresa me sorprendieron mucho eran dulces muy ricos y la verdad es que tenían unos precios muy buenos por cierto si te está gustando este vídeo dale like y suscríbete si todavía no lo estás vaya a ser que lo dejes para el final y luego se te olvide no te olvides tampoco de revisar mi canal si estás preparando tu viaje a nueva york ya que tengo mucho contenido subido y seguro que algo te sirve de ayuda había muchísima variedad de dulces nosotros cogimos un muffin de red velvet que estaba espectacular y una porción de brownie si estás por chinatown y se te hace la hora de la comida puedes comer por muy buen precio comida asiática y si se te hace la hora de la merienda pues entra en una de sus panaderías a disfrutar de algún dulce como éste y ahora estamos en shake shack habrá quien se tire de los pelos pero para nosotros son las hamburguesas que más nos gustaron de nueva york están muy buenas y su pan es de esos blanditos de brioche con sabor a mantequilla como no no podía faltar en este vídeo los bocatas de pastrami de cats delicatessen fue una locura los casi 50 minutos de cola que hicimos porque encima fuimos en sábado y en hora punta si vas a ir te recomiendo que te saltes el fin de semana ya que es cuando más gente suele ir y más familias una vez dentro fue peor que fuera porque mirar la de gente que había dentro del establecimiento para pedir tu bocata te tienes que volver a poner en otra fila hasta que te toque una vez es tu turno los camareros son súper amables la verdad y te dan a probar la carne antes de hacerte el bocadillo verás que en el menú hay varios bocadillos nosotros nos pedimos el más tradicional que es el de pastrami con mostaza una vez que te dan tu pedido tienes que buscar mesa que eso es otra odisea y por fin ya sentaditos y con nuestro bocadillo vamos a probarlo por cierto cuestan 27 dólares cada uno pero es verdad que son muy grandes y se pueden compartir sobre todo si vais con niños el local está repleto de fotografías con muchas celebridades que han pasado por este restaurante algo que no puedes perderte en nueva york son las galletas de levain bakery aunque es cierto que hicimos aproximadamente unos 25 30 minutos de cola la parte positiva es que como se venden tanto te las dan calentitas están recién hechas y cuestan 5 dólares la galleta eso sí son enormes encontrarás varios restaurantes de los tacos número uno hay varios por manhattan y uno en chelsea market eso sí prepárate porque siempre y en todos vas a encontrar colas algo que me gustó mucho de los restaurantes de nueva york es que en varios vi que permitían entrar con las mascotas caninas los tacos te los hacen al momento hicimos aproximadamente media hora de cola y eso que no era hora punta eran como las seis de la tarde y lo malo es que no tienes donde sentarte encontrarás barras a lo largo del local y ahí pues te apartas y te comes tu taco cuestan aproximadamente 5 dólares cada taco y ves como te lo hacen en el momento y en mi opinión si mereció la pena los 30 minutos de espera y hasta aquí este vídeo dale like si te ha gustado suscríbete si todavía no lo estás y no quieres perderte más vídeos que quedan de nueva york y y y